Mucha gente que tiene ganas de lograr más cosas, pero ya no son para lograr nada. Pero no tiene cosas nada para nosotros para lograr nada. Tiene mucha gente que piensa más leve ya, pero no tiene cosas nada para conseguirlo. Empecé a conocer sus hijos, su gente es cultura, con su gente, viva con Santa Ana. Tiene trabajo para toda gente, suficiente gente. Y cuando mi gente me dice que tiene algún lugar, no pasa nada más. Ya, Amalia está joven, entonces no tengo que comenzar a enseñarle, explicarle, cómo está, cómo es la movición tan abanero. Pero es joven, entonces a menacer con la ecuación. Para nos mantener ecuación cultural y nos norma en la manera que no está. Dive los islanders la oportunidad de tener una palabra en lo que dicen que realmente puede suceder. Diveles la oportunidad de decidir, elegir y cambiar y hacer una diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 El planeta tiene buenos días, es柔 Mapo y es caliente, entonces, por favor no cambienlo, no lo hagan como Karuba, es un camino de turismo, no le importa. Gracias.